Vamos a continuar. No sé qué estaba haciendo, la verdad. A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? Espera un momento. Vamos a ver. Ciudad Pradera. Explora Ciudad Pradera. ¿Qué tengo que explorar de Ciudad Pradera? He venido a ver el gran pantano. Me alojo en el hotel que está junto al lago. Vale, me voy a meter aquí. Vale, ahora mismo no está leoncito. Déjame examinar tu Pokémon, a ver si un pañuelo, pues no es lo que esperaba. No me gusta andarme con rodeos. Así que el grano tu Pokémon no está mal, pero tampoco destaca mucho. Es el montón. Si quieres, causa mejor impresión. Prueba a darle Pocochos. Vale. Mi tal de rocabelo, va. Tonterías. A ver. Me recuerdas a un chico impaciente, tal como tú. Parecía muy unidos en el Pokémon. Eh, me has hecho sonreír, así que intentaré hacer lo propio. Luego de correr alguna de tus cápsulas... Venga. Venga. Este... Es que no entiendo. ¿Me estabas espiando? Justo cuando estaba pensando en voz alta. Si no tuviera tanta prisa, te estaría con mi Pokémon. Pero has tenido suerte, me iré pitando. Ni siquiera te ocurra seguirme. Vale. Entonces, ahora persigue al recluta. Vale. Pero si ya había hablado con él. A través de tú, nuestro pan funciona. El ideal... Con el que... El mundo ideal con el que sueña nuestro jefe se hará realidad. Así que no pienso perder el tiempo con alguien insignificante como tú. Te lo vuelvo a repetir. No me sigas. Vale, 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 vale. ¡Hombre! ¡Leoncio! Parece que siempre me choco contigo. Pues no lo haga aposta. ¿Qué te cuentas, Milu? Poniendo a punto tu equipo, veamos cuánto has avanzado. ¡Uf! 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 A ver, ¿qué tiene este? Cuatro Pokémon. A ver, a ver. Starly. ¿Starly todavía, tío? ¿Pero qué nivel lo tienes? A ver. ¡Uf! Tengo a mi equipo curado después de esto. Entiendo que sí. Vale. Nivel 26. Que podría tener Starabia perfectamente. Porque no lo ha dejado evolucionado. No entiendo. No entiendo la verdad. No os voy a engañar. No entiendo. Vale. Wizzle. Seguimos con este. A ver, a ver. Chispa. Aquajet es más rápido que yo. Ojito, ¿eh? Con Wizzle. Chispa. Se va a dormir. Perfecto. Monferno, ¿ahora? Roselia. Cambiamos. Oh, no tengo a Punita. Pero bueno, tengo a Starabia. Le hacemos golpe aéreo y ya está. Roselia, ¿eh? El amigo león saca a Roselia. Vamos allá. Golpe aéreo. Vale, genial. Super eficaz. Golpe crítico. Se ha debilitado. Bien, 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 bien. Monferno. Cambiamos de Pokémon. Ponemos a Gyarados. Le hacemos un... ¿Un Cascada? ¿O a Cuacola? A ver. Voy a ver cuál... Tengo que ver cuál tiene más potencia. ¿Has fortalecido mucho a los Pokémon? Por supuesto, amigo. A ver. Intimidación. Le bajamos ahí el ataque. 90, 90, 80, 90. Vamos a darle a Cuacola. Ha evitado el ataque. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Roda fuego. ¿Me va a quemar? No es muy eficaz. No. Acuacola. ¡Pum! Vale. Y muerto. Este ya estaba a nivel 31. El otro estaba a nivel 26. Ojito con él, ¿eh? Nos curamos ahí. Perfecto. Vale. León ha perdido. Nos lo llevamos ahí de buenas. ¿Qué ha pasado? Pues que te he ganado, amigo. Que te he ganado. Vale, 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 vale. Tal vez hasta hayas mejorado desde la última vez que nos vimos. Aunque me has ganado solo por haberme cogido por sorpresa. No te vayas a pensar. ¿Qué le pasaba a ese tipo del equipo galaxia? No sé qué se trae entre manos, pero deberías vigilarlo. Si corres así, sin ser un Pokémon, es que está metido en algo sucio. Hasta luego. La próxima vez te sorprenderé. Venga. Pues nada, hasta luego, amigo. Este me dice el mapa, pero yo quiero hablar con el señor. Ah, vale, lo de las huellas. Nada, ya está. A ver, ¿por dónde va este señor? ¿Aquí hay algo? No, por aquí no hay nada. A ver, a ver. ¿Hay que meterse por aquí? Si no, entro. Eso es muy cabezón. Oye, me sorprende no tener el treparrocas, tío. ¿Y el fuerza? A ver, vamos a ver si la mía le ha dado su fruto. Sí. Nos da su fruto. ¿Y qué Pokémon me da? ¡Aipom! Pues vamos a intentar capturarlo. A ver. A ver, a ver, a ver. Aipomcito, ¿qué nivel? Nivel 9. Una ultra directamente y ya está. Venga, 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 venga. Es que da igual lo que haga, tío. Le voy a dormir. Le voy a dormir porque da igual lo que haga, que le mato. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. ¡Tarán! Vamos a dormirle. Hipnosis. Es que cualquier cosa le hago mucho daño. Entonces, lo único que me queda es dormirle. ¿Y cómo no le coge una ultra bola, tío? Ni una vuelta, eh, a Dao. Venga, tío. Venga, venga, venga. Es que no puedo... Con todos le hago demasiado. Unas drenadoras. Unas drenadoras que le va quitando poco a poco. Vamos a hacerle drenadoras. Dormido con unas drenadoras que le vaya poco a poco y a Pokeballs. Ya está. Luchar, drenadoras... Y listo. Se ha despertado. Vamos a... Vamos a sacar otra vez a Bronzor. Le vamos sacando poco a poco. Cambiamos... A Bronzor. Ahí está. Vale. Vale. Hypnosis. Ha evitado el ataque. No pasa nada. Podrías bajarnos mucho el ataque, tío. Hypnosis. Sedualmet. A ver, ya tiene menos vida. Vamos a intentar una pokeball normal y corriente. Nos da un poquito de vida. Y vamos a lanzar una honor. Por el que dirán. Uno. Dos. Tres. Y atrapado. La táctica de la Hypnosis y las drenadoras. Pues creo que va a ser lo más efectivo ahora para capturar Pokémon. Si me van a salir de estos niveles tan bajos, pues creo que va a ser lo más efectivo. Aguantar, aguantar con el este. ¿Quieres juntar? No. Ya me he quedado satisfecho. A ver, ¿dónde se ha ido el del Galaxia? El del equipo Galaxia. Aquí. Aquí. Así que lo que necesitamos es la energía del Valle Eólico. La verdad es que... Es que solo a un genio se le podría ocurrir algo así. Por tanto, nuestro jefe, que lo ideó todo, debe de ser un genio científico. Eh, ¿estabas escuchando? Si es que no debería pensar en voz alta, claro que no. Eres muy tenaz. Ya estoy harto... Me estoy hartando de huir. Pero... No voy a gastar la energía luchando contra ti. Y se pira. Pues nada. A perseguir al de... Esto. ¡Gracias por ver el video! 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 a esta mierda, tío. Siempre me pasa igual. Cintia. No sé si tengo que... Ah, no, el destello. Claro, no me salía aquí. Movimientos ocultos. A ver, Cintia. Amiga. ¡Eh! Quede tiempo sin verte. ¿Qué tal vas con la poquedes? He venido a estudiar la historia del lago, pero he visto que no me dejan pasar nada y tú sabes algo al respecto. Dicen que hay una isla justo en medio y que en ella habita un Pokémon misterioso. Según las leyendas, nadie debe adentrarse en su morada. Cambia de tema. ¿Te has encontrado con un grupo de salida en la 210? Sí. Sí, exacto. Junto a la cafetería de la 210. ¿Te has fijado que todos estaban sosteniéndose la cabeza con las manos? Bueno, en el caso es que tengo una medicina que podría ayudarles. ¿Estás trabajando en la poquedes? Supuso que podría interesarte. Vale, medicina secreta. Perfecto. Pues vale. ¿Qué manera tan rara de dértelo? Hace ya tiempo yo hice... Yo también me embarqué en la gran aventura de completar la poquedes. Creo que si consigues ver a todos los Pokémon, te será más fácil descubrir lo que oculte ese Pokémon tan misterioso. Bueno, hasta otra. Tanto rodeo para esto. Sigo sin poder entrar. Fueron órdenes de Helio. Pues nada. Vamos a la 210. Yo creo que no me dejé ningún entrenador aquí por combatir. Así que... Vamos allá. Vamos por acá. Yo creo que luchamos contra todos, así que... Genialítico. Listo. Listo, listo, calisto. Ahí está. Ciudad Rocabelo. No, aquí está. ¿Y esto? ¡Uh, el huevo! A ver qué huevo es. ¿Será un Togepi o algo así? Ah, no, es un Hapini. Hapini ha salido del huevo. Los datos de Hapini son tal, tipo normal. Vale. No queremos motes. Vamos a ver. Vamos a sacar ya a Hapini de aquí. Y vamos a meter a nuestro querido Ponaita. Ponita. Es que... Psyduck no le quita el... Cambiar a Bronzor por Psyduck yo creo que tampoco es lo adecuado. Desde mi punto de vista. Pero bueno. ¿Esto qué? Datos. Nos da Hapini. No, esto a Hapini si a... a... a Manafi. Es lo que nos da este huevo. Vale. Sí voy a darle a guardar porque es un coñazo el huevo. Así que perfecto. Por aquí está el gimnasio y por aquí tiene que haber una lupa. si nos han hablado antes estos de una lupa igual por aquí hay una lupa. A ver, vamos a ir a curar. ¿Me permite vuelo, en verdad? Bueno, da igual. nos damos un paseo y si nos encontramos con un Pokémon igual lo podemos capturar o debilitar y conseguir experiencia. No todo va a ser tal. Vale, he recobrado energía. Encantado de volver a verte. A ver, por acá. Por aquí. Quiero mi trepa rocas. Quiero mi trepa rocas. A 215. Ahí ya he ido. Por aquí. Por acá. Y por acá. 210. Guardamos. No sé para qué. No ha avanzado mucho, pero bueno. Vale, vale, vale. Vamos a darle la medicina. No tienen pinta de moverse. ¿Quieres utilizar la medicina secreta? Efectivamente. Persistente. Ya no sufren. Liberamos a los Aydak. Y uno se va. A ver quién viene. Cintia. Qué bien. Veo que has utilizado la medicina secreta que te di. Los Aydak suelen sufrir dolores de cabeza crónicos, pero aún no se sabe qué los provoca. Por cierto, ¿puedo pederte un favor enorme? ¿Le podrías llevar a mi abuela este talismán vive en pueblo Kaelestis? De camino allí suelen aparecer Pokémon poco comunes, así que puede merecerte la pena. Sí, claro. Un talismán. En objeto clave. Mi abuela impone un poco, pues tiene bastante carácter, creo que la reconocerás enseguida. Es la anciana de pueblo que... El pueblo queda en... Mira, la antemapa es más fácil. Hasta la próxima. A ver, ¿y aquí qué? ¿Dónde... ¿Qué nos trae? Súper repelente. ¿Vale? Como un poco ciencia. Súper repelente. A ver. A ver qué Pokémon nos sale. Geodude. Ay, Geodude. Pues me voy a ir porque Geodude tendrá... un nivel ya de decente y no le mataré de una ni con mordisco ni nada y me va a fastidiar. ¿19? ¿En serio? ¿19? Por si me sale más Geodude. Vamos a intentar matarlos para subir también a Ponita. Así que... Ponemos a Grotler. Y por poción... Un ninja. Si fui yo por ti, amigo. Fui yo por ti. Y no he visto ningún otro, ¿eh? La verdad es que siendo ninja... Shure. Geodude. Ah, es Geodude. Vamos a ver. Una hoja afiladita y fuera. No tiene robustez así que guay. A ver qué nos saca. No te lo digo. Pues que sigue igual. Nivel 26, tío. Hoja afilada y se va a ir a dormir. Ponita sube. Nivel 30, perfecto. Estará bien a... Ojita también, ¿eh? Pisotón. Me gusta pisotón. Bastante fuerte. 65 y puede amedrentar. Así que nada. La caja fuera. Que va siendo hora. y pisotón dentro. Y pisotón dentro. Shure. Hasta luego. A ver... Otro Geodude. No, un Ponita. A ver, aún así... será a nivel bajo. Así que vamos a luchar. Nivel 18, tío. Pero ¿qué me estás contando? Nivel 18. Hombre, no pido nivel 32, pero que me los ponga a nivel 27, 28, 29, sería lo suyo, creo yo. Te los cerraba a subir, ¿eh? Derribo, pero derribo me hago daño a mí mismo, ¿no? Y era el agresor. Y yo pienso que antes se hace más daño, ¿no? Porque solo 95 me parece poco. Otro Ponaita. A ver, esperando instrucciones... Terremoto... Y hasta luego, Lucas. Torterra sube. ¿Y aquí qué sale? ¿Esto no sirve para nada? ¿Sólo para enfrentarnos a un entrenador, nada más? Me aburro y todo. Estoy bostezando del aburrimiento. ¡Papra Social! ¡Papra Social! ¡Papra Social! ¡Pohé, qué pesadilla, tío! ¡Papra Social! ¡Papra Social! terremoto es que terremoto es la bomba no, tío, un paso he dado un paso que pesados, macho robustez hay, la robustez vale, muerto a ver uff, pokeball joder, otro bonita, tío que pesados voy a darle un mordisco me da igual no, y no le mato de un mordisco me cago en la marsalada una ultra bola mira, nos viene muy bien otro bonita bonita, estoy por sacarte tan solo para levelearte y que mates a tus hermanas porque ojito ay no, tío no puedo dar dos pasos y ay, qué rollo hoja filada hoja filada es muy eficaz torterra ahí está vale despejamos karateka vamos a enfrentarnos con él matando las alas vale nos enfrentamos a este en eco en eco vamos a sacar a mordiscuitos mordiscuitos guau, qué poco le saco carga tóxica no, tío no me envenenes no, no me envenena y le mato de una perfecto zubat pues vamos a cambiar vamos a sacar a luz rey venga puede sacar a bronzor hacerlo un psíquico a ver una cispita perfetto pues sigo luchando con este ahí está perfecto a ver a ver a ver a ver si logramos avanzar hombre es un niño 500 está bastante bien para él video fusa corte no no me lo creo bueno vamos por aquí me enfrento a esta a ver entrenadora guay almudena vamos a sacar al señorito de cascabel y ahora dos intimidación ascuas no me haces mucho así que vamos a hacerte un cascada y fuera y fuera vamos recuperamos vida y va a subir del nivel ¿no? sí cambiamos grotle pues bonita bonita grotle y roda fuego ya está no hay fallo maldición maldición es lo que creo que es el ataque ha subido la defensa roda fuego creo que no le mata ahora efectivamente mordisco ostres golpe crítico ascuas sí vale muerto mordisco muerto muerto muertico tum turum tum turum aquí no hay nada ¿no? no no parece haber nada combate doble vamos a poner a ponaita de primeras con ¿quién? con este rabia venga bueno lo vais dejando por aquí ¿vale? lo vais dejando por aquí y en el siguiente capítulo continuamos hemos liberado a los saida y en el siguiente capítulo ese combate doble ah ¿no? ah 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 ah